Ay, Diosito, si borracho te ofendí Y para todos los crudos En la cruda me salen de viento Y échale en urria Y para todos los que andan echando la chela Pura cruda mañana, compadre Hoy les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulquería Para que salga más barato Y échale, miche Cuando más picado estoy Voy a la siete, compadre A los sabios sin estudios A la gloria de Gabón A la chica de la Apache Y además de mencionarte Uno mucho en la plumaje Que por cierto ya se da Pues había el hibernaje Dicen que iba a mucho error Pero era ponedor La pulquería le llamaba Mi acuerdola del Ecuador Habla pleito a todas horas Qué bonito se ponía Aquel relajo, compadre Ay, Diosito, si borracho te ofendí La cruda me sale de viento Eso, eso Estaban de pedir acá el cuente roto Cuente roto